Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. Hoy aprenderemos a clonar un disco mecánico, un HDT, a uno de estado sólido, el SSD, aunque el proceso en sí de clonación sería el mismo tanto a la inversa como con otro tipo de discos. También os mostraré las diferentes situaciones que os podéis encontrar dependiendo del equipo que queráis clonar. Este tutorial es a petición de un suscriptor llamado Pancho. Hola Pancho. Y como ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompañadme! Lo primero que debemos de tener en cuenta es el equipo que queremos clonar. En este caso es un portátil. Al ser un portátil se nos van a presentar varias situaciones. Lo primero y más importante es que teniendo en cuenta que es un portátil, vamos a tener que extraer sí o sí el disco mecánico para sustituirlo por el SSD. En esta situación, los profesionales, para facilitar la labor, utilizan normalmente una dockstation. Y este va a ser el sistema que yo voy a utilizar. La dockstation es este aparato que veis aquí. Y en esta ocasión vamos a utilizar un SSD y un disco HDD mecánico. En esta ocasión, lo que haré es a la inversa. Clonaré un disco duro, un SSD, que es este que tengo aquí, con un sistema operativo y lo vamos a clonar en el HDD mecánico. A efectos es exactamente lo mismo, pero para no perder los datos de mi SSD, que ya tengo un sistema operativo ahí puesto, pues lo haré a la inversa, pero es absolutamente el mismo proceso. Lo único que cambia es la clonación de un disco a otro. Siguiendo con los métodos que podéis utilizar para clonar un disco de un portátil, también podéis utilizar este tipo de adaptadores. Podéis coger el portátil, conectar mediante un puerto USB este aparato, colocar el disco SSD, engancharlo, engancharlo, poner la conexión al USB, a la corriente eléctrica, porque estos adaptadores vienen para conectar a la corriente eléctrica, igual que la dockstation, y desde el mismo portátil utilizar el programa que os enseñaré más adelante para poder clonar el disco. En este caso sería el disco duro que estuviese en el portátil, clonarlo al SSD. Y posteriormente, claro, tendréis que extraer del portátil el disco mecánico para insertar el disco clonado SSD. También tendréis la opción de poder utilizar un equipo de sobremesa y conectar los dos discos duros, tanto el de clonación como el que va a ser clonado, conectarlos a otro equipo, y desde aquí utilizar el programa que os enseñaré más adelante para clonar los discos. Pero aquí tenéis que tener en cuenta que al haber más discos duros ya del equipo de sobremesa, tendremos que distinguir muy bien cuál es el que queréis clonar y a dónde va a ser clonado. Y estas serán las situaciones más habituales que os enseñaréis cuando queráis clonar un disco duro de un portátil. La opción más sencilla es la de clonar un disco duro de un PC de escritorio y que el SSD que vais a clonar va a ir en ese mismo equipo. Ahí evitamos no tener ni adaptadores como una dockstation ni nada, ni cables, y podemos utilizar el mismo equipo para poder hacer la clonación heredando al mismo tiempo todas las opciones de arranque del sistema. porque esto es un punto importante que merece un tutorial aparte ya que muchas veces se hacen clonaciones de discos duros o SSDs pero que no van a ese mismo equipo. Y las opciones de arranque, cuando van a ponerlo en otro equipo, les da problemas. Ahora lo que voy a hacer es encender en la dockstation. La voy a abrir y ahora voy a coger el disco que quiero clonar y lo voy a poner en la ranura A. Tenemos dos ranuras A y B. La que queremos clonar la vamos a poner en la A. Y con cuidado porque estas entradas están también preparadas para discos duros físicos de PCs de sobremesa. Como veis en la pantalla, ahora se me ha abierto la información que tiene este disco. La ventana la podemos cerrar. Cerrarla. Vamos a verlo. Y ahora vamos a colocar el disco duro que queremos que vaya la clonación. Y vamos a hacer lo mismo pero en la ranura B. Vamos a presionar. Seguramente se nos podrá abrir la ventana. Como veis aquí también tengo otro sistema operativo pero en este caso es un Ubuntu. Y bueno, no sé si es un Ubuntu o qué otro. No parece que es otro Windows. Pero antiguamente tenía un Ubuntu aquí. Ahora vamos a descargar el software que eso es otra historia también porque suelen ser de pago todos pero vamos a probar con Macrium Software en el que nos garantizan un poquito más abajo que con la descarga gratuita que es una descarga de prueba podemos hacer todo esto durante 30 días. Y lo que a nosotros nos importa es la creación de imágenes y clonación de medios extraídos. Pues vamos a hacer la descarga. Y ahora la voy a hacer también por primera vez porque yo tengo un par de programas de pago y eso no se adaptará a lo mejor a vuestras necesidades. Y vamos a intentar con esta aplicación que promete ser gratuita durante 30 días. A ver si es totalmente funcional. Vamos a ejecutar la descarga. En mi caso es un disco es un sistema operativo 64 bits le voy a dar la descarga de 64 bits y aquí nos dice que tenemos que crear una prueba gratuita. Bueno, ya he hecho el registro os enviarán un correo electrónico de verificación lo activáis y con la contraseña que hayáis puesto vamos a iniciar sesión. Ahora como yo le he dado a más seguridad ahora me vuelven a enviar otro correo para poner el código de seguridad. Seguida estoy con vosotros. Vale, una vez habéis puesto empieza la descarga de la versión de prueba y ya lo tenemos aquí. Vamos a ver. La descarga. Está aquí. Ya está. Ya tengo la descarga hecha. Muy bien. Pues ahora ya vamos a instalar Macrium Reflect. Vamos a ver que sí. He instalado. Vale. Edición. Home. En español. Haga clic en siguiente. Vamos a ver el siguiente. Copiando archivos. Bienvenido al asistente. Vamos a ver el siguiente. Vamos a aceptar las condiciones. Siguiente. Introduzca su clave de licencia. Prueba de 30 días. Ya está dado. Como no tenemos la licencia nos dice que la prueba de 30 días está bien. Vamos a ir al siguiente. Caducará en esta fecha. Muy bien. Perfecto. De momento parece que la cosa registro. Registro de licencia comercial de Macrium. Vamos a dar el siguiente. No. Tengo que volver a poner el el correo. Vale. Vale. Lo único que decía era esto. que teníamos un código de registro. Damos al siguiente. No. Lo vamos a quitar. Vamos a dar al siguiente. Y ahora ya esto es la instalación propiamente. Bueno. Vaya. Vaya follón. Bueno. Parece que sí. Ahora dejamos ejecutar ahora. Vamos a finalizar. Y ahora estaba intentando leer todos los discos. Bueno. La interfaz más o menos es como cualquier otra en la que aparecen todos los discos duros. ¿Vale? Pero los dos que nos interesan son los dos últimos, que es el Kioxia, que os enseñaba antes aquí. Y el otro Toshiba, que es este de aquí. Vale. Lo que vamos a hacer es ir a... Bueno. Primero vamos a quitar todas estas pestañitas, por si acaso. No las quiero tildadas. Las vamos para evitar problemas. Hemos dicho. Este tampoco. Vale. Vale. Muy bien. Estos dos de aquí. Son los que nos interesan. El Kioxia y el Toshiba. Vale. Aquí quiero haceros un inciso. Es importante distinguir entre la capacidad del disco duro y la información que hay dentro. Este aspecto es bastante importante, ya que podéis tener un disco, en este caso, es de... me parece que es de 250 gigas de almacenamiento, pero que no está completamente lleno. Aquí, a lo mejor, hay unos 50 gigas, más o menos, de almacenados. Vale. Y luego tenemos el disco donde vamos a clonarlo, que es de un Tega. O sea, tenemos espacio más que suficiente. Podríamos poner tres veces, por lo menos, o cuatro, el tamaño de este disco dentro de este otro. Pero, debo deciros que lo importante es la cantidad de información que tenga el disco duro, no la capacidad del que tiene que ser clonado. Si aquí, por ejemplo, solo hay 45 gigas utilizados, el disco duro donde vayamos a clonarlo no necesita tener 1000. Con que tenga 100, ya podríamos clonarlo. Y el disco este sería inferior a la capacidad del disco que tiene que ser clonado. En este caso, serían 250. Pues quiero que sepáis que lo importante es la capacidad, no es la capacidad, sino lo almacenado que hay dentro de ello. Y tú podrías tener un disco, por ejemplo, de 500 gigas, pero con que solo hubiese 50 gigas almacenados, podríamos hacer una clonación en un disco de capacidad inferior a 500, por ejemplo, de 250, y no habría ningún problema porque la información se clonaría de forma igual aunque las capacidades fueran diferentes. Otro inciso que os quiero hacer y que necesitaría mención aparte es el tipo de partición que es el disco que va a ser clonado. Es importante tenerlo en cuenta, en este caso es un MBR, porque a la hora de ponerlo en otro equipo, la partición de arranque os puede dar problemas. Pero esto tendría que ser en un tutorial aparte para enseñaros cómo poder solucionarlo, porque si no, este tutorial será muy largo. Y el sentido de hacer este tutorial es mostraros cómo hacer una clonación y hacerlo de forma correcta. Ahora ya vamos a iniciar la clonación. Vamos a pulsar sobre el disco que queremos clonar y nos vamos a esta opción que pone clonar este disco. Se nos va a abrir esta ventanita. Si os fijáis, aquí nos dice que esto es la partición de origen, la que tiene que ser copiada. Y en esta nos pide el disco duro de destino donde queremos clonar. Y vamos a dar en seleccionar un disco. Y nos vamos a ir al disco 7, el Toshiba que habíamos hablado, que tenía un Tera de capacidad. Es este de aquí abajo, de 931 gigas. Que será este que veis aquí abajo. Es el 7. Vamos a pulsar. Y ya lo tenemos. Vamos a ver. ¿Ves? 931, 931. Perfecto. Vale. Entonces en esta tenemos el disco 6, que es el Kioxia, y el que de destino es el Toshiba. Le vamos a dar. Lo vamos a dejar tal cual. Y le vamos a dar en siguiente. Nos pide si queremos programar esta clonación. Yo no voy a programarla, simplemente voy a dar en siguiente. Esto es el sumario de que esté todo correcto. Aquí nos fijamos. De origen el Kioxia y el destino el Toshiba. Copiar partición. Bueno. Pues ahora le vamos a dar en finalizar. Y supongo que esto empezará a hacer la clonación. ¿Qué quieres hacer ahora? Ejecutar esta copia de seguridad de ahora. Esto no quiero guardar. Ahora quiero ejecutar esta copia de seguridad. Vamos a darle en OK. Vale. Ahora está creando. Bueno. Como veis, ya ha terminado la clonación. Y me la he hecho en 20 minutos. Eso dependerá de la información que haya y la velocidad de los discos. Bueno. Pues una vez así, le damos a OK. Ha hecho un pequeño proceso. Y vamos a cerrar. Ahora está analizando los discos, las particiones. Vale. Mira. Ya están aquí las particiones hechas. Bueno. Pues parece que ha quedado clonado. Bueno. Ahora lo único que queda es coger el disco duro que hemos clonado y ponerlo en otro equipo y ver si arranca. Yo en estos momentos no tengo ningún portátil para poder hacer el ejemplo, pero miraré a ver cómo puedo hacerlo para mostraros que el disco funciona. Ahora lo que vamos a hacer es apagar la Dock Station. Como veis, lo tenemos aquí. Vale. Vamos a ver. Vale, espera. Vamos a quitar esto. Se han abierto los los discos duros. Vamos a ir al equipo. Muy bien. Y aquí están todos. El J es el SSD. Y el L es el que hemos clonado. Bueno. Para saberlo seguro lo que vamos a hacer es apagar la Dock Station. Yo le voy a quitar el contacto. Lo voy a apagar. Y ahora han desaparecido las particiones de la pantalla. Como veis. Ahora ya podemos retirar sin miedo tanto el disco que hemos clonado estirando como el disco clonado. Tener cuidado que se calientan y ahora está un poquito caliente. Ahora lo que me queda es probarlo en otro equipo a ver si arranca. Si la partición de arranque está bien. Me la acepta el equipo en donde lo voy a poner y explicaros un poco qué es lo que puede suceder. Ahora en esta segunda parte de cómo clonar un disco os voy a mostrar si funcionó la clonación. Y empezamos por el disco donde fue la clonación que era el disco mecánico. Y os mostraré también tres procesos en los que os podéis encontrar. El primero es este en el que todo funcione bien y cargue todas las opciones de arranque y que siga el proceso correcto y se inicie correctamente. como veis os lo he puesto a cámara rápida porque si no es bastante tardado estaréis un buen rato en alguna ocasión más de 20 minutos Hace varias reparaciones del arranque ahora ahora iremos viendo parece que está preparando los dispositivos de todas formas este notebook es muy antiguo y es lento pero como veis en esta opción el disco ha arrancado sin ningún problema y se copiaron todos los archivos de arranque y no ha habido más pega que el esperar a que se carguen bien todas las cosas. ahora veréis como inicia lento pero para la comprobación de que está todo bien en el disco es más que suficiente ya están las últimas configuraciones y esto es la primera la primera opción que os podéis encontrar que arranque directamente en esta segunda opción voy a insertar el disco de donde fue clonado y vamos a ver cómo se comporta ahora arrancamos ahora arrancamos pide los mismos pasos más o menos ahora ya encuentra alguna pega en las opciones de arranque y está diagnosticando y esperaremos y esperaremos hasta que nos derive a a la pantalla de opciones de menú de opciones en donde miraremos de reparar el arranque de Windows muy bien en esta opción aquí se me bloqueó el ratón nos vamos a la sección de opciones avanzadas y vamos a reparación de inicio y ahora aquí esto se tira un buen rato mucho rato y como veréis al final desisto de estar esperando tanto y veréis lo que lo que ocurre y este mensaje que os dice es cierto puede estar más de una hora pero yo no no aguanté tanto pero veis el proceso que me ha me ha funcionado en más de una ocasión y podréis comprobarlo vosotros mismos Y aquí ya viendo que tarda mucho, intento reiniciar el equipo. Han pasado lo menos 15-20 minutos intentando hacer las preparaciones. No lo hagáis antes, lo apago directamente con el botón de inicio ya que no consigo reiniciarlo de otra manera. Y luego lo vuelvo a encender. Quiero intentar entrar desde la BIOS pero el sistema no me deja. Y cuando veo que empieza a iniciar de nuevo el sistema, lo dejo a ver qué sucede. ¿Veis? Después de volver a reiniciarlo, he conseguido entrar. Muy bien. Pues aquí ya lo tenemos. El tercer caso que os podéis encontrar es que no arranque y podemos utilizar la compatibilidad del CSM. Esto normalmente es esta sección que veis aquí. Y también podremos modificar otra sección que es el arranque rápido. Es esta otra sección de aquí. Y podremos entrar desde las opciones avanzadas, el modo avanzado. Y entrando en la sección de boot o arranque. Y allí tenemos que encontrar las dos secciones que os digo. Primero probando solo con la compatibilidad de CSM, que habrá que habilitarlo. Que esto lo único que hace es todos los tipos de discos duros, tanto antiguos como más modernos, que tengan particiones MBR, habilitando esta sección, permita el arranque con facilidad de discos antiguos. Sobre todo con particiones MBR. Luego lo que tendríamos que hacer es guardar los cambios y reiniciar. Y una vez reiniciado, suponiendo que todo vaya bien, tendría que ya arrancar con alguna de estas opciones que os he mostrado.